Si te imaginas que la lluvia... Una luz que ilumina cualquier estancia. Una voz reconocida en cualquier lugar de nuestro planeta. Ella es Luz Casal. Su música, sus composiciones, sus letras han marcado momentos señalados de la vida de varias generaciones de este país. Nunca se ha dejado llevar por las modas, por tendencias. Siempre ha sido fiel a su criterio. A su idea. A su mundo interior. Cualquier obstáculo que le haya podido poner la vida, lo ha salvado con fuerza y con decisión. Yo descubro la música verdaderamente como una necesidad casi física. Un día paseando por el centro de Avilés, en Asturias, donde vivíamos, que me puse a cantar y pasó algo en mi cuerpo que dije, wow, esto es una maravilla. O sea, era súper pequeña. Total que, de alguna manera, siempre la música ha sido como mi compañera. Soy hija única y con muy poca familia, porque toda la familia se quedó en Galicia y nosotros vivíamos en Asturias. Con lo cual ha sido, pues eso, refugio. Ha sido luego, más adelante, mi profesión. Pero tanto en los momentos agradables de mi vida como los más duros, siempre la música ha sido un elemento, un alimento importantísimo en mi vida. Comienzo muy joven, porque para poder actuar tenía que sacar un carnet de profesional. Y ese carnavés profesional lo saqué, pues no sé si tenía 13 años. Era, o sea, para mí era, y lo sigue siendo, es una necesidad. O sea, el que, al que le pase entenderá perfectamente cuál es ese sentimiento. O sea, es como si tú hicieras una vida, digamos, corriente, rutinaria si quieres, pero de repente necesitas, ¿no?, convertirte en otra cosa. Por eso yo creo que soy, sobre todas las cosas, más una intérprete. Porque me gusta meterme en situaciones que no necesariamente he vivido y que no voy a expresar a través de una letra determinada. Pero sí, dentro de mi imaginación, puedo sentirme una señora mayor o una tía de 15 años, por poner ejemplos así rápidos. Esa necesidad, pues, me hizo querer subirme a un escenario y además hacerlo de manera así muy pronto. Yo creo que tengo un cierto olfato para saberlo. y saber, al menos, qué es lo que no debe de hacer. He rechazado propuestas que luego en otros han sido importantes, pero que yo no me he sentido capaz. O sea, si yo recibo una canción, incluso de la persona que más admire, que más quiera, y yo la escucho y no pasa nada, yo esa canción no la puedo hacer, la puedo cantar. Porque no sé si soy buena cantante, una aceptable cantante, una mediocre cantante. Lo que sé es que soy una intérprete cuando canto, que canta lo que cree que tiene que cantar. Digamos, una cierta verdad en lo que expreso. Si no me lo creo yo, ¿cómo le voy a decir a alguien que me va a escuchar que eso es lo que yo siento? Entonces, sí, digamos que tengo una cierta guía interna que me hace decir a esto sí y a esto no. Yo las dos experiencias que he tenido con la enfermedad, con el cáncer, como todo aquel que lo haya pasado, incluso las personas que hayan estado cerca de los enfermos, saben que pasas por un periodo de tu vida difícil. Y, en fin, hay gente que, como yo, ese aparente drama lo convierte en una experiencia vital, dura, pero que intenta que no sea dramática. Yo creo que lo he llevado bien, en el sentido, por ejemplo, durante los dos periodos de tratamiento, hice dos discos. La música en esos dos periodos de mi vida fue importantísima porque me sacó de ese ambiente de tener que, en fin, de estar débil, de ser frágil, de ser dependiente y tal. A veces grababa las canciones sentadita porque no tenía fuerzas para estar de pie, que es como grabo normalmente. A veces quedaba con el productor con el que iba a hacer el álbum, sobre todo en el primero, y no trabajábamos, pero yo tenía todas las semanas un compromiso conmigo misma, pero también con otras personas, y eso me obligaba a sacar fuerzas, a lo mejor, del hombre. No lo había. Al final, mi experiencia de esos dos periodos es que he aprendido tantas lecciones, no solo como persona, como individuo, como mujer, sino que me ha dado la facilidad de comprender, de ponerme en la piel del otro, pero además de una manera muchísimo más intensa que antes de pasarlo. Una vez dije algo así como que me mereció la pena pasar por los dos episodios de la enfermedad. Puede sonar muy duro, puede incluso sonar frívolo, pero verdaderamente lo que aprendí es tan poderoso que de alguna manera esas dos experiencias, si no las hubiera vivido, sería como persona y a lo mejor como intérprete menos interesante. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Me dedico a esto porque necesito ser amada, pero me cuesta trabajo escuchar ciertas cosas que tienen que ver con si soy buena y ese tipo de cosas. O sea, no es que sea modosa ni modesta, pero no sé si soy auténtica. O sea, ¿qué es lo que percibe la gente de mí? A veces me pierdo, pero insisto que yo lo que hago es lo que soy, lo que... O sea, no hago ni un gesto que no desea hacer. No sé si eso me da más autenticidad. No sé, eso ya no sé, no me preocupa mucho. Lo que me preocupa es qué es lo que yo le ofrezco a la gente. O sea, cuando yo me pongo en un escenario, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero expresarme yo porque es una necesidad, pero me gustaría que esa necesidad y eso que estoy contando, esa emoción, le llegue a la gente. Y le llegue a la gente porque es verdad. Incansable generadora de amor y de solidaridad, Luz Casal convierte en auténtico todo lo que toca. Todo lo que proyecta. ¿Qué es para ti la autenticidad en la danza, la autenticidad en el intérprete? ¿Te gusta verlo? ¿Te gusta ver que un intérprete, ya sea de flamenco, ya sea de danza clásica, tiene una personalidad arraigada en su interpretación? Claro, un intérprete tiene que saber expresar lo que otro haya escrito, haya coreografiado, pero dándole su personalidad. ¿Qué te sirve para entender o para comprender o para sentir quién es verdadero y quién no? Yo no lo sé. Yo lo que me llega, me da igual si es amarillo, verde o azul, me da igual si es un gesto muy seco o muy lánguido, o sea, depende. La prioridad cuando ves danza es lo que te llega al corazón. Claro. O sea, tener la sensación de que lo que estoy viendo, de lo que estoy sintiendo, es verdadero. Es como cuando estás hablando con alguien, si te está contando una milonga y te estás dando cuenta que te está contando una milonga, no te interesa. Pero aunque te esté contando una cosa que tú no tengas ningún interés, pero ves que se entrega y que se le va la vida en ello, pues te lo aceptas y dices, pues qué persona más interesante. ¿Tú crees, Luz, que me podrías ahora mismo, de manera improvisada, si yo te digo determinados sentimientos, intentar transmitirlos con el movimiento? Bueno, con el movimiento sería como estar un poco... como si usara la mitad de mí, porque me falta la voz. Ajá. Te costaría. ¿Podemos intentarlo? A ver. Felicidad. Sí. Ole. ¿Tristeza? Algo como para adentro, ¿no? ¿Arrebato? Dios, me quito la camisa. ¿Sorpresa? ¿Decisión? Ah, siempre para adelante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Un País en Danza. Muchísimas gracias por ser como eres. Yo sí te digo que eres auténtica. Yo sí te digo que aportas a la danza un plus muy importante, que es esa autenticidad que nosotros necesitamos. A mí me has aportado mucho desde que te conocí, sinceramente me has aportado mucho porque he visto que el talento, la generosidad y la humildad pueden ir de la mano y tú eres un claro ejemplo de eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme y nada, aquí me tienes. Gracias. Gracias.